¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? En la cuenta de Twitter del INE se publicó un video del director de Estadísticas y Documentación Electoral de este instituto, Gerardo Martínez, en el que informa a detalle qué pasa con los materiales después de los comicios y los tiempos en que se deben realizar estas acciones. Para este proceso electoral se imprimieron 280 millones de boletas, que requirieron 2.080 toneladas de papel seguridad. Fueron distribuidas en los 300 distritos electorales de todo el país para elegir a presidente de la República, 18.299 cargos federales y locales, 500 diputaciones y 128 senadurías. Gerardo Martínez indicó que a finales de agosto, cuando concluye el proceso en el plano jurisdiccional, es decir, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, haya resuelto todos los medios de impugnación, iniciaría el reciclamiento. Es decir, será hasta entonces cuando los materiales y la documentación electoral ya son susceptibles de pasar a la siguiente fase, el reciclamiento. El material son el cancel, las urnas, la mampara especial, la caja paquete electoral, la pinza para marcar la credencial para votar, los mercadores de boleta y el líquido indeleble. Explicó Punte después haber rescatado los materiales de las casillas. La noche de la jornada electoral o unos dos días después, se someten a una revisión para determinar cuáles se podrán reutilizar. ¿Qué pasa con la tinta indeleble? En el caso de la tinta indeleble, se invita al menos a tres empresas que tengan la posibilidad de desactivar el líquido y después de confinarlo, para no dañar el ambiente, pues se trata de un químico que debe someterse a tratamiento especial. El marcador para las boletas electorales debe tener un tratamiento diferente, y para ello analizan si se desincorpora o se puede volver a utilizar. Y documentación Una vez concluido el proceso electoral, que estén definidas las cámaras de diputados y senadores, así como el presidente, la documentación electoral utilizada, y que actualmente está resguardada en las 300 bodegas de los consejos distritales, se destruye. En cada distrito se busca un lugar donde pueda triturarse. El método de destrucción es ese. Primero se tritura, se deja en posesión de la empresa que lo trituró para que posteriormente lo convierta en algún otro tipo de papel que sea utilizable para otro medio. Concluyó. 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 Concluyó.